La primera vez que me presento el rengase de favorito. Yo vengo del rock. Gracias por la convocatoria del video que piste. Queremos hacer una canción que nunca toqué en vivo. La hice para alguien para levantar el ánimo. No sabes qué pasa. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito. La primera vez que me presento el rengase de favorito y imita. Si te buscó, te voy a enviar, yo te buscó, me voy a buscar, yo te buscó, te voy a encontrar. Gracias.